Julio Bárbaro, dirigente histórico peronista. Julio, me gustaría primero, antes que nada, conocer tu opinión con respecto al vacunatorio VIP. ¿Cómo te cayó? Primero, la política argentina antes era radical, peronista, liberal. Hoy es cómplice. Y la complicidad es lo que se impone. Vos sos periodista, cuando los periodistas se sientan a una mesa, ¿saben cuántos puntos calza cada funcionario? Los que son dignos, los que nunca tocaron un peso y los que se enriquecieron. Esto no se conviene, no hay datos, pero hay elementos. Desde ya. Esperá, vos estás diciendo, ¿a vos no te sorprendieron los nombres que se vacunaron? No, no me sorprendió que hagan eso, porque vienen haciendo eso hace 40 años, porque habitan Puerto Madero, porque la política argentina dejó de ser el espacio ejemplar. Cuando vos te cruzas a Uruguay y ves a Sanguinetti y a Mujica, vos encontrás dos seres que llegaron al poder y se bajaron, y volvieron al barrio a regar los rosales. Entonces, si no se dignifica el hombre, el resultado es esta corruptela que tenemos hoy en toda la dirigencia, la época en Puerto Madero, yo insisto en una frase agresiva, el enriquecimiento de la dirigencia política argentina es la contracara del empobrecimiento de la sociedad. Ahora, Julio, si vos decís que no te sorprendió, que muchos de estos nombres decís, bueno, los que habitan en Puerto Madero, que ya podías prever que podían hacer cosas como esta. ¿Quién más está en esta situación? ¿O cómo se habilita también en un partido como el peronismo que siga habiendo gente así? Dime, el peronismo antiperonista de que era chiquito así, es Botón, primero, es Botón, le toca a Pito, nunca hizo otra cosa. Hay un momento en el que Miguel Ángel toma, lo destruye, y le dice en la cara, y por las redes está, ¿no? ¿Vos sos Botón? Yo no... Ahora, lo que te asombra es que un ser tan oscuro pueda dialogar con el presidente, y el presidente le dé una entrevista pública en la cual todavía el botonazo lo maltrata. Pero acá estamos hablando de muchos miembros del gabinete, estamos hablando de Zannini, estamos hablando de Ginés González García, estamos hablando de Julio Vitovelo, estamos hablando de... Y siguen los nombres, los que conocemos al menos, ¿no? Es una concepción de la vida, es la política como prebenda. ¿Viste? La política les permite viajar, les permite choferes, la política les da ese mundo, y entonces el cargo es la vida por el cargo. Digo, a mí me ofrecieron toda la vida de embajada para que me calle la boca, siempre la embajada es el precio del silencio. Pero te quiero decir, estos tipos casi todos pasaron por embajada, porque fueron sacando de la política lo que pudieron. Son parásitos del poder del Estado. Julio, ¿el peronismo se acabó? Sí, sí. Pero como peronismo quedan las ideas, como el radicalismo, digo... Pero en algunos quedan las ideas, porque si vos ves lo que hicieron ahora, no es ni justo ni es social. Y la bandera de la justicia social es la principal bandera del peronismo. Sí, además básicamente el peronismo fue una idea del Estado productivo. Para nosotros el subsidio era yeta, nunca. Entonces, Perón decía que no genera, no produce, al menos lo que consume no tiene derecho a vivir. Esa era una concepción. Entonces, vos... Lo del peronismo a ellos no les importa. Además te lo dicen. Alberto dice, soy socialdemócrata. Bueno, a mí no me importa lo que son. Pero ¿y cuándo fue? ¿Cuándo fue que se murió el peronismo? Cuando murió Perón. Ya Menem era... Lo más antiperonista que había vivido era Menem. Perón nacionalizó los ferrocarriles y le puso Roca, Mitre y Sarmiento. Ojo, no salió con la tontería esta de cambiar la historia. Perón nacionaliza los ferrocarriles. Con Perón, pero también con Lanuce, con Honganía. La Argentina fabricaba aviones a reacción. Con la dictadura empieza la decadencia, donde está Cavallo incluido, porque la deuda en los bancos, ponían un banco en cada esquina. Si ganaba se la llevaba y si perdía la pagábamos todo. Entonces, esa es la destrucción. Más allá del peronismo, ¿cuándo es la destrucción de la política argentina? Porque la Argentina no tiene quien formule esperanza, ni peronista, ni radical, ni liberal. No lo tiene. Ahora, Julio, ¿dónde se va a ubicar el peronismo en esta próxima elección? ¿O dónde se va a ubicar el votante peronista? Como vos, por ejemplo. En la derrota se va a ubicar. Yo, por ejemplo, no lo voto más. Yo una vez voté a Macri, me defraudó, se enamoró a Durán Barba, me fui. Lo voté a Alberto. Esto lo hago público. Creo que acompaña un montón de gente que vota al que le da una esperanza y después te quita la esperanza. Desgraciadamente, este gobierno va a la derrota electoral. Lo importante, esto es un debate, Fernando, clave, yo creo que tiene que haber muchas fuerzas políticas alternativas. No tiene que haber una sola. Porque si es Alberto contra Macri, el odio a Macri le puede dar votos... O sea, vos cuando ves que fuerzas políticas nuevas, tanto sea por izquierda o por derecha, como por ejemplo ahora con Esperti y con Millet y demás... Sí, sí, todo eso sirve. O sea, vos no estás de acuerdo con lo que le dicen es funcional al peronismo porque le saca votos... No, hay una palabra. Eso dicen los estúpidos. Hay momentos en el... Digamos, la parlamentaria necesita dispersión. Punto. Y eso no es funcional a nadie, es funcional a la política. Entonces, gente que expresa sectores como ellos, que yo no coincido, no puede ir con Macri porque para favore... Esto es mentira. Acá cada uno tiene que pagar el precio de su fracaso. Ahora, vos decís a mí me desilusionó Macri. Yo siempre digo para... Hombre desilusionado en la Argentina, Julio Barro es el ejemplo perfecto. Porque viene y dice, lo vote a Macri y me desilusionó. Lo vote a Alberto y me desilusionó. En algún momento dijiste, Massa puede llegar a ser también, ¿no? Sí, hablé con él, claro. Y ahora que está dentro del kirchnerismo, del planeta kirchnerista, ¿también te desilusionó? Hoy no hay, en ninguna de las fuerzas políticas, una persona a la que yo pueda decir, este es un futuro cuadro político importante. No hay. No hay un joven, no hay. Me apoyás a uno, en Entre Ríos apoyo a Rogelio Frigerio, contra el peronismo, ¿por qué? Convocó peronistas radicales, está haciendo una experiencia, hay que hacer esas experiencias. Claro. Ahora, yo intentaré en Capital, respeto a Guillermo Moreno, es un tipo con una historia muy digna, porque tiene... No, que no nos maneje la economía, Guillermo Moreno, por favor. Sí, pero te quiero decir, es un tipo que todos le respetamos, insisto en esto. Pero perdón, perdón, Julio, ahí... Yo no le respeto nada, pero bueno. Respeto que se presente diciendo lo que es. Sí, pero Guillermo Moreno acabó de decir que Formosa es el gobierno más peronista de la Argentina, y Formosa es un escándalo. Hizo uno de los daños más grandes en la Argentina. Guillermo Moreno es un provocador de la política, sí, es un peronista ortodoxo, sí, yo lo respeto porque nadie lo acusó nunca de nada y tuvo mucho poder. Bueno, porque no robó, pero eso no lo robó. No, pero se lo acusó de destruir el INDEC también, muy importante. Se lo acusó de destruir el INDEC, que no es menor. El manejo de las estadísticas no es menor. Yo antes me había peleado con él, pero ahora digo, como quiero que florezcan mil flores, voy en otro canal, me dice, ¿usted cree que Alberto no sabía la vacunación? Y dije, yo preferiría apostar a que no sabía. Digo, si tengo que apostar, apuesto a Alberto, alguien me tiene que quedar por estos tres años. Bueno, apostaste en la última elección. Ahora, no lo voto ni atado, ni con la mano atada. ¿Te va a resultar difícil encontrar candidatos para votar entonces en la próxima elección? No, van a aparecer muchos candidatos. Van a aparecer, van a aparecer cuatro, cinco, seis listas que van a... Digamos, había una frase que era de Mausetún, que florezcan mil flores. Digo, yo creo que la diversidad de las ideas políticas argentinas tiene que ampliarse. El radicalismo tiene que ser radicalismo, el pro-pro, el peronismo, peronismo, los kirchneristas, ayer hay un artículo de Fernando, de, no me acuerdo, que termina diciendo, básicamente, el kirchnerismo fue un mal pasajero. Eduardo Firanza. Y lo dice, o sea, el kirchnerismo y el peronismo no son lo mismo. Ahora... El radicalismo y el pro tampoco son lo mismo, y van juntos. Pero si el kirchnerismo y el peronismo vuelven a ir juntos en la elección... Nos van a terminar de hacer pelota. Eso no te quepa la mejor duda. Bueno, lo que pasa es que se terminó, los que observan, estando adentro de las fuerzas políticas, dicen que se terminó el bipartidismo, pero apareció el bifrentismo, que es lo que se va moldeando, ¿no? Fernando, vos ves capital, incapital, privatizan los espacios verdes como el tiro federal, en acuerdo, el peronismo de Santa María con el gobierno del PRO. O sea, en un montón de cosas hay articulación, porque se ha convertido en una burocracia política. ¿Vos te acordás cómo termina la Unión Soviética? Con la caída de la burocracia. Pero entonces, ¿cómo se resuelve? La nomenclatura. A mí me gusta la K esa de la nomenclatura. ¿Cómo se resuelve? Básicamente, que tenga un cargo, no pueda volver, que no exista la reelección. ¿Cómo se resuelve? Yo creo que las crisis se resuelven cuando aparecen personas capaces de sacarnos de ellas. Europa entró en la Segunda Guerra hecha pedazo y salió con los hombres. ¿Vos te imaginás un inglés de 80 años que admiraba a Churchill contra Hitler y hoy tiene que admirar a Merkel contra el tonto que le tocó a él? Digo, los hombres cambian en la historia. Los hombres van y vienen. Los yanquis que estaban tan orgullosos de su poder les tocó un Trump y lo dejó ahí arriba un techo. La diferencia con la Argentina es que acá cada uno que llega te profundiza la crisis, no te saca de la crisis. A ellos les toca cada tanto. Y muchas personas se caen del sistema, ¿no? Nosotros vivimos en eso. En eso, no hay nadie que nos devuelva la esperanza. Esto es la clave. La gente camina por la calle mirando para abajo porque ¿qué pobreza tenemos hoy? Más de 50. La moneda se nos disuelve en la mano. Es muy duro lo que estamos viviendo y este gobierno con los 7 meses de cuarentena que la justifica, dice que tenían que terminar los hospitales, entramos en cuarentena con 30 muertos por día y salimos con 300. O sea, fue un error brutal que no cometió ningún otro país del mundo y destruimos un pedazo de la economía que ahora queremos que rebote y no rebota, ¿o no? Están esperando un rebote que... Un poco rebota, pero Julio, ¿vos te vas a vacunar? Sí, sí. Sí. ¿Ya te anotaste? Me va a anotar mi hija que está en eso. Carmela dijo que me va a anotar. Pero hoy eran los de 80, yo tengo 79, me toca la tanda que viene. Pero sí, sí, me voy a vacunar. Y en eso hay que... O sea, que vos sos uno o sos uno de los que le robaron la vacuna. ¿Qué? Sos uno de los que le robaron la vacuna. O te ofrecieron dártela por debajo de la mesa. No. Vos sabés que hay una etapa en la cual te creen cómplice y cuando se dan cuenta que no sos, no sos. Ya no te ofrecen nada. No te ofrecen nada. Ni cargo, ni... Porque es un mundo, el de la complicidad es un mundo. Fernando, si vos hablás de ministro por ministro, vos le sabés la historia de los tipos o no. Sabés las empresas que tienen los puntos que caen. Sabemos todos o no. Digo, hay una cosa pública del poder. Yo insisto, vivir en Puerto Madero no puede ser la característica de los políticos argentinos. Las expensas de Puerto Madero son más que el salario de una familia de clase media. ¿Cuántos hacen que vivís en el mismo lugar? No, me mudé a una cuadra. Sí, hace... Pero en el mismo barrio. En el mismo barrio hace 30 años desde que mi mujer me chocó. Pero... Pero... Vivo en el mismo barrio hace 30 años. Pero digo, voy a comprar el pan, la carne, digo, creo que en el futuro la política tiene que estar sin nada por pertenecer a la sociedad. Por participar, por caminarla. Puerto Madero o los barrios privados, Fernando, no pueden ser el lugar de los políticos. Hay que ser y parecer, me parece. Pero es que si no pareces, no sos. Y en esto de la vida para Plutarco, el hecho central es que vos tenés que asumir una responsabilidad donde trascender es más importante que la caja fuerte que tenés. Julio Bárbaro, gracias por la visita. Gracias a usted para el primer día. ¿Te gusta esto? Me encanta, vine muchos años acá. Acá me recibí a Grondona. Bueno, sí, tiene muchos años. Muchos años. Pero ahora te reciben Flor. ¡No, ahora es mamá! Gracias, Julio. Gracias. ¿Hacemos una pausa, Flor? Vamos y ya volvemos y les vamos a contar dónde está Ginés González García en este momento.